Venga, seguimos moviendo, moviendo, moviéndolo todo Seguimos bailando la cumpia con ustedes Del disco número 2, se llama Nos Quiero Envejecer Baila la cumpia con nosotros Dale movidito, dice el cómo ¡Ey, ey, ey! ¡Para todos los chavos rujos! Me preocupa que me estén poniendo viejo Ahora cuando no es la cosa más bonita Me preocupa que me estén poniendo viejo Ahora cuando no es la cosa más bonita Y hombre, quisiera parar el tiempo, compadre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo, compadre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Si no puedo tener la cosa que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener la cosa que quiero Y hombre, como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero, que no quiero queje deje Pero a veces me compas y me consuela Al saber que ya he gozado suficiente Pero a veces me compras y me consuela Al saber que ya he gozado suficiente Y hombre, pero el hombre cuando es muy parateo Quiere vivir joven eternamente Pero el hombre cuando es muy parateo Quiere vivir joven eternamente Que separe el tiempo Quiere que de correr, que separe el minutero Que no quiero queje deje Que separe el tiempo Que deje de correr, que separe el minutero Que no quiero queje deje ¡Dame, dame, vamos! ¡Sabecito! ¡Muévela, muévela! ¡Muévela, muévela rica la cadera! ¡Ey, ey! ¡Oye! 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 Poderij por ese tiempo Quiere que de correr, que separe el minutero Que no quiero queje deje ¡Muévela, muévela! ¡Sabecitouckoo! ¡Muévela! ¡Dame la pierna, venga! ¡Muévela! ¡Muévela, muévela! ¡Muévela! ¡Muévela, muévela! ¡Muévela, muévela! ¡Mué Bahá! ¡Muévela, muévela! ¡Muévela, muévela, muévela Feلمan ¿iphila, muévela? ¡Muévela! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!